Todos los días, a la una de la tarde, hay un momento de recuerdo en el centro de Berlín. Se reemplaza el adorno floral del memorial a los 500.000 Sinti y romaníes asesinados durante el régimen nazi. Para Roxana Lorraine Witt es un momento especial. Ella es Sinti. Sus abuelos sobrevivieron al holocausto. Para nosotros este monumento es un lugar de sepultura para aquellos cuyas cenizas quedaron en Auschwitz. Es tierra sagrada para el pueblo Sinti y romaní. El monumento se encuentra en pleno centro de la capital alemana, a un tiro de piedra del Parlamento. Su proximidad con el centro de la vida política tiene una carga simbólica. Pero esa proximidad se ha convertido en un problema. Los ferrocarriles alemanes planean una nueva línea suburbana que conectará la estación principal de Berlín con Potsdamer Platz. Según la Deutsche Bahn, la ruta debe pasar por debajo del lugar conmemorativo para mantenerla a una distancia segura del Parlamento. El pueblo Sinti y romaní está indignado y por eso Berlín está en busca de una nueva ruta. Es una tarea compleja porque alrededor del edificio del Reichstag y en Tiergarten ya hay varios túneles y tuberías subterráneas. No es fácil encontrar una ruta alternativa, pero somos muy optimistas de llegar a una solución. El Consejo Central del Pueblo Sinti y romaní participa en el proceso de planificación y reclama más información pública sobre el genocidio. Si no hay otra opción a que la línea de tren pase por debajo del monumento, sería una oportunidad, para responder a nuestra demanda de hace mucho tiempo, de incluir un centro de información en la construcción subterránea. Pero hasta que no se haya encontrado una ruta alternativa, el pueblo Sinti y romaní de Alemania permanecerá en alerta.